seguro que muchos de vosotros recordaréis este cuchillo que os estoy enseñando el modelo springer de la marca española muela os lo enseñé hace algunos meses aquí en el canal gustó muchísimo a pesar de que bueno muela nos lo vendía como un cuchillo digamos un poco todo terreno y todos llegamos a la conclusión de que era un cuchillo de caza vale pero un cuchillo de caza la verdad es que muy 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 interesante tenía un precio bastante comedido creo que rondaba los 50 euros y la verdad repito que nos gustó muchísimo a todos porque está hoy aquí bueno pues porque de los cuchillos que hoy vengo a hablaros tienen muchísima muchísima relación con este springer porque para mí y digo para mí no lo he leído en ningún lado pero digo para mí son como una versión pequeña de este springer hoy aquí en life spain vengo a hablaros de los nuevos muela terrier y de sus nuevas fundas tácticas que la verdad es lo que más nos ha gustado sin ninguna duda de esta nueva edición hoy aquí en life spain el muela terrier bueno pues ya estamos aquí y antes de ver los cuchillos quiero poneros un poquito en situación como antes os decía hoy vengo a hablaros del nuevo modelo de la marca española muela el modelo terrier que se fabrica en dos acabados diferentes en dos materiales diferentes un mango vale el primer material es mi carta de hecho los cuchillos que vais a ver a hoy porque hoy vais a ver 4 el material del que están fabricados los que hoy vengo a enseñar es mi carta pero existe otro material en el que se fabrica el terrier 9a y es cuerno de ciervo también lleva el mismo acero de los que vais a ver hoy y se presenta con una funda de color marrón o negra creo que hay las dos opciones dicho esto y sabiendo que hay un cuchillo que no lleva mi carta que lleva el cuerno de ciervo voy a levantar las tapas de estos dos que están aquí y son el muela terrier en los dos colores diferentes en la que se fabrica la micarta pero ojo no los vamos a saber porque lo que nos interesa realmente son los nuevos que han salido con la funda de caídex no obstante estos quería enseñaros los también vale el modelo digamos normal el modelo de caza el básico sería este que viene con esa funda de piel de color negro y con ese ribete con ese cosido con esa costura en color rojo que llama muchísimo la atención ahí lo tenéis quiero que veáis con esta funda vale este sería el verde mostaza y aquí tendríamos el negro azul ambos repito en mi carta ahora los vais a ver tranquilos porque porque los vais a ver dicho esto repito modelo terrier con funda de piel vale y en esos dos colores diferentes vamos a ver ahora sí lo que nos interesa lo que nos ha llevado hasta aquí los nuevos terrier con funda de caídas bueno pues ya los tenemos aquí y voy a enseñaros la referencia para que lo entendáis mejor vamos a enfocar ahí ahí tendríamos el terrier 9g que sería el verde y amarillo o verde y mostaza el hecho de que lleve la k significa que va en funda de caídex y aquí tendríamos el otro terrier están en el mismo orden que sería el terrier 9m que sería el negro y azul con la k de funda de caídex dicho esto ahora sí que seguro que estáis impacientes vamos a verlos en todo su esplendor vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí y vamos a coger por ejemplo por ejemplo este vale que sería como antes os decía con mango en mi carta y color verde y mostaza vale verde y mostaza bueno aquí lo tenemos es que lo que más nos llamó la atención sin ninguna duda yo creo que estos cuchillos llamaron muchísimo la atención a raíz de meterles la funda de caídex vale tenemos que tenemos que recordaros que es un cuchillo de caza es que es un cuchillo de caza y por eso antes era muy importante la comparación voy a ponerlo por aquí porque vais a ver ahora que es exactamente igual al springer pero con otro tamaño muy igual muy muy igual obviamente la geometría del o sea el mango y eso no es igual pero en cuanto a forma es prácticamente igual como estáis viendo ¿veis? por eso era muy importante el compararoslo con el springer porque si os gustó el springer que sé que os gustó porque me lo dejasteis en los comentarios pues seguro que os van a encantar estos nuevos terrier mucho más portables mucho más digamos todo terreno bueno ahora lo vais a ver una vez comparado os voy a guardar el springer y ahora sí toca ver en todo su esplendor como no este terrier ahí lo tenéis vamos a hablar ahora de la funda tranquilos de hecho luego os pondré un vídeo promocional que montó muela para que veáis cómo funciona la funda que repito es yo creo que lo mejor y la gran novedad de muela ¿no? como estáis viendo es un cuchillo enterizo como antes os decía va de atrás alante ahí lo podéis ver ¿vale? entero con una hoja de tipo clip point al igual que como habéis visto en el springer y también con un vaciado cóncavo es verdad que no vemos ninguna novedad en cuanto a perfil de cuchillo el vaciado ¿vale? sí es que estamos hablando de muela ya sabéis con una tradición muy arraigada no suelen yo creo todos sabemos que no suelen arriesgar mucho con los diseños ¿vale? así todo digo que este es un cuchillo que es una auténtica pasada está fabricado en acero como estáis viendo ahí a ver a ver que os lo pongo ahí nitro 42 este acero nitro 42 sería como una especie digamos de 420HC con alto contenido en carbono de ahí esa denominación HC ¿no? height carbon además de esto tiene un alto porcentaje de nitrógeno consiguiendo de esta manera una mayor dureza y una alta resistencia a la corrosión repito es el mismo acero el mismo el mismo que el springer y de hecho bueno pues la hoja como antes os decía es prácticamente igual con ese vaciado cóncavo que se ve claramente es que se ve muchísimo ese vaciado cóncavo esa hoja clip point absolutamente todo vamos a fijarnos en el mango un mango muy cómodo fijaros un mango muy muy cómodo tiene pinta de trabajarse muy bien con este cuchillo aunque repito no deja de ser un cuchillo de caza y además el hecho de que lleve este vaciado cóncavo pues nos hace que tenga un corte quirúrgico prácticamente y además que sea un cuchillo ideal para filetear muy bien la verdad es que yo el tiempo que lo he tenido en la mano que toco si no los pruebo antes de hacer el vídeo pues los toco los manoseo los sobo la verdad es que está muy bien este cuchillo si queréis un cuchillo ya os digo así pequeñito y muy portable funciona realmente bien este este muela terrier de verdad funciona muy 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 bien también si nos fijamos en la parte de atrás vemos ese agujero para cordón fiador que hace que lo podamos llevar pues pues si le queremos meter eso un cordón fiador o si queremos colgarlo por ahí a donde sea aunque 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 y vamos a poner esto por aquí teniendo esta pedazo de funda que a todos nos ha llamado la atención pues quizás hombre ese agujero para colgarlo no sería necesario sino más bien para sujetarlo a nuestra mano eso sí ya sabéis así que toca ahora hablar bien de esta funda de esta funda fabricada en Kydex ya sabéis una funda muy resistente un material muy resistente muy duradero y que funciona muy bien y que le da un toque diferente un toque más digamos táctico ¿no? como vais a ver ahora esta funda de Kydex se puede adaptar en tres posiciones podríamos llevarlo dentro del bolsillo en el cinturón o también colocado en cualquier sistema mole ya sabéis equipo modular de transporte de carga ligero no me digáis a mí que esta funda no le da un toque diferente venga dejadmelo en los comentarios ¿qué os parece la funda? ¿os gusta un cuchillo más con la funda de piel? o con esta funda de Kydex que vuelvo a repetir que ha sido el motivo de que yo esté haciendo este vídeo vuelvo a repetiros que sí, que sí que no deja de ser un cuchillo de caza sí pero el hecho de que Muel haya querido innovar un poco ¿vale? o querer convertirnoslo en un cuchillo más táctico o más EDC a mí me parece un punto a favor es que de verdad hasta que no lo tengáis en la mano no vais a poder ver lo bien que funciona este cuchillo antes os decía no es ninguna novedad en cuanto a diseño en cuanto a acero que sí, que sí que os lo compro que vuelva a ser otro cuchillo de filo cóncavo y demás que sí, que sí pero bueno oye cuando Muela hace las cosas bien o cuando una marca hace las cosas bien e intenta innovar un poquito yo creo que de un cuchillo digamos básico para la caza o de un diseño básico de un diseño básico digamos así solamente el hecho de haberle metido esta funda pues ha hecho que nos llame muchísimo más la atención el cuchillo y que quizás repito pues oye mucha gente se haga con él como cuchillo de diario como pequeño cuchillo de supervivencia o lo que sea acabáis de ver la versión verde y mostaza aunque particularmente a mí me gusta más esta negra y azul tenía que enseñarosla así un poquito más de cerca para que vosotros podáis decidir cuál de los dos colores os gusta más repito a mí particularmente me gusta más este lo hace pues digamos así un poco más táctico incluso con la funda vamos a ver ahora sí sus especificaciones técnicas vamos a acercar vamos a poner el cuchillito por ahí y vamos a comenzar hablando de su peso es un cuchillo realmente ligero ya que solamente pesa 130 gramos su longitud total es de 190 milímetros con una longitud de hoja de 90 la longitud de su empuñadura es de 112 milímetros con un grosor de hoja de 3,5 bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de este nuevo muela terrier que a mí me ha encantado que por eso lo estoy compartiendo con todos vosotros y que vuelvo a preguntaros ¿os ha gustado a vosotros o no? ya sabéis que si os ha gustado podéis haceros con él a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like suscribiros si no lo estáis y para todos los que ya lo estéis no olvidéis activar la campanita por cierto no os vayáis que os dejo ahora mismo con el vídeo promocional que hizo muela para engacharos un poquito más y que os se os quiten las dudas de si queréis comprarlo o no nada más nos vemos en Knife Spain gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!